Cosajo es mi cope, le da a conocer sus horarios de atención al asociado. Agencia Fundación Esquipulas, lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche. Agencia Las Minas Esquipulas, lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Autocope en fin de semana. Agencia Fundación, Las Minas y Autocope Tical, sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Domingos de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Chatún, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Visítenos de lunes a domingo. Tome en cuenta estos horarios de atención al asociado. Cosajo es mi cope, confiando juntos para una vida digna.